Ufff, ¿cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, chachos, loco? Hay un artista que canta drill, ¿sabes? De Nueva York que me encanta. Se llama Moreno ITF. Yo creo que muchos de ustedes ya lo están conociendo. Es que está rompiendo a lo callado ahí. Está haciendo su ruido ahí. Berking se llama el tema. Pero, chos, loco, este cabrón le mete duro, ¿sabes? Y nada, recomendado, ¿sabes? Esto es recomendado personalmente por el coreano, loco. Ustedes saben, van a ver calidad. Ufff. ¿Qué es? Yo sé el video, el video, loco. El D&Y, ese es una bestia también. Yo me recordé y ando por tu mamá. ¡Eh! El coro mío anda bien conectado y feeling like amazing. Al final del día no está ni en el verbo en you get to the basics. Yo me lo hemos bien hecho pa' volante. Seguro, chuchu. Dale, baby, prende. Que estoy joseando pa'l berk. El video está duro también. Rompió ahí. Es que la rompió ahí cuando mezcló el inglés. Chayo, pero está duro, ¿eh? Está duro. Oh. Oh. Serán Lito. ¡Qué duro es esto! ¡Prende! Estoy joseando para el Berkín ¡Chacho! ¡El video! ¡Wow! ¡Chacho! Luego el moreno la rompió La rompió Pero el video También ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué movie! ¡Qué movie! ¡Wow! 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 Señores ¡Wow! Vayan ahí Vayan ahí Se suscriben Vayan a escuchar el tema Vayan a apoyar ahí Estos artistas son los que hay que apoyar Señores ¿Sabes? Vayan a escuchar el tema Con un... Ustedes ir a escuchar el tema Son más que un gran apoyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡B Todo Gracias.